Nos vamos a Huacho, aquí las cámaras de seguridad lograron captar todos los movimientos de un ladrón que en minutos logró llevarse todo el dinero de la caja registradora de un minimarket mientras Enche Pen, también un delincuente, recibió esta vez una golpiza de los vecinos cuando lo descubrieron intentando robarle a una mujer. Las imágenes. Con un casco de motocicleta y pistolas en mano, dos sujetos ingresaron a robar en una tienda de ropa en Moyobamba y todo quedó registrado en la cámara de seguridad. Este primer sujeto ingresó y no dudó en encañonar a diestra y siniestra a quien se cruce por su camino. En ese momento aparece en escena su cómplice que lleva un gorro y una mascarilla para proteger su identidad. Juntos recolectan todo el dinero de este negocio que aparte de tienda sirve como agente bancario. Exactamente un minuto después de ingresar al local, huyen en una moto lineal con rumbo desconocido. Un asalto similar ocurrió en Guacho, donde un delincuente con un casco de motocicleta puesto ingresó a un local de una cadena de tiendas de conveniencia en una muy concurrida avenida. Tan solo le bastó con mostrarle su arma de fuego a este empleado para iniciar su faena. Observe cómo la cajera aprovecha el descuido del asaltante para ponerle llave a su caja. Sin embargo, su buena intención no fue suficiente, pues este fascineroso se tomó todo el tiempo del mundo para llamarla y hacerla abrir su caja. Incluso, una vez tenía todo el efectivo en su mochila, decidió llevarse un par de botellas del alcohol más exclusivo, quizás para celebrar más tarde su gran golpe. El que no corrió la misma suerte fue este sujeto, que intentó robarle a mano armada a una mujer el dinero que acababa de retirar de un cajero para hacer compras en esta ferretería en Chepén. La víctima puso resistencia y rápidamente todos los testigos se abalanzaron contra él, dándole una golpiza y llamando minutos después a las autoridades que lo llevaron a un centro de salud mientras continúan las investigaciones.